Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés viendo este video. Te saluda Evertejada, acá directamente desde Honduras. Bueno, a esta altura ya he recibido una serie de videos que espero los estés aplicando y por sobre todo espero que cambies un poco la mentalidad de lo que es el Network Marketing tradicional al Network Marketing 2.0 o 3.0 como lo llamo yo. Ahora bien, yo te voy a hablar acerca de lo que es el nicho de mercado. El nicho de mercado es algo súper poderoso, pero lastimosamente en los negocios multinivel casi nunca te dicen que tienes que encontrar tu nicho de mercado con el cual tú puedes trabajar. Miren, casi siempre nos dicen que tenemos que hablarle a todo lo que se mueva. Yo estoy seguro que has escuchado esta bendita frase que tienes que mover, tiene que hablarle a todo lo que se mueva a un metro cuadrado de ti. No hay nada más alejado de la realidad que eso. Eso, por así decirlo, ya cuando uno entiende y aplica lo que son los nichos de mercado, tú te vas a dar cuenta que no es necesario a veces ni hablar, sino que las personas te escriben a ti preguntándote por lo que tú estás haciendo u ofreciendo. Eso me está pasando a mí, nos está pasando a todo el equipo que estamos desarrollando y eso sinceramente es extremadamente poderoso porque nosotros no andamos persiguiendo a nadie. Somos unas personas que nos convertimos, somos atractivos y la persona simplemente nos pregunta dónde lo compro y cuánto vale. Solo nos hacen estas dos preguntas, no nos preguntan marcas, no nos preguntan nada. Ahora bien, es lo que nosotros creemos, que cuando nosotros iniciamos un negocio, nos lo venden tan lindo que pensamos que las personas se van a pelear por agarrar lo que, nos lo van a quitar de las manos los productos o la oportunidad que nosotros estamos ofreciendo. O sea, te lo venden tan pinta, fuiste a un evento, saliste inspirado, vino un orador de otro país y viste que ganaba mucho dinero y dijiste, guau, eso es lo que yo quiero. Y afortunadamente, afortunadamente y desafortunadamente, ¿por qué te hago estas dos aclaraciones? Afortunadamente se puede lograr, se puede lograr lo que tuviste en un evento o en una conferencia online o lo que sea, pero desafortunadamente no se va a lograr si tú no tienes un plan trazado, una meta específica y por sobre todo un sistema digital, que yo siempre hago énfasis, los que me siguen en mis redes sociales se van a dar cuenta que yo hablo mucho del mercadeo online, se van a dar cuenta de que tú tienes que tener un sistema que sea, uno, duplicable y número dos, que sea fácil de hacer. ¿Por qué? Porque cuando tú estás comenzando en un negocio multinivel, te vas a enfrentar, te vas a encontrar en la zona de frustración porque no es tan fácil como te lo pintan. O sea, no es tan fácil como te dicen, mire, compra mil dólares y eso usted lo vende en cuatro días y etc. Yo me acuerdo que yo hice compras arriba de mil dólares y con el tiempo el producto se me iba quedando y después, bueno, esa es otra historia. Lo comencé a desplazar, después hicimos unas cosas que no eran correctas para bien. Lo compras pero no sabes cómo venderlos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que las personas te dicen? Haz una fiesta en la casa, invita a las personas, regala muestras y aquí voy a hacer un paréntesis. A ti te dicen que regales muestras y cuéntame una cosa, ¿a ti te regalan muestras cuando compras producto? Estoy seguro que no. Entonces, ¿por qué vas a regalar? Ve a la Texaco y dile que te regalen una muestra de combustible a ver si le va a caer bien a tu carro, a ver qué te van a decir o al supermercado. Bueno, en los supermercados dan degustaciones. Entonces, cuando nosotros entendemos que no hay que regalar, los empresarios no regalan, tú tienes que entender eso, ¿verdad? Que no tienes que regalar. Hay otras metodologías o otras herramientas de poder desplazar ese producto. Eso es lo que yo quiero que las personas entiendan, que están en el multinivel, porque yo te estoy compartiendo toda la frustración que yo llevé y como yo le doy gracias a Dios por haber conocido herramientas como las que te estoy compartiendo, que eso es pasado. Otra cosa es que muchas veces las personas que te auspician o tu patrocinador o tu líder, que hasta me da no sé qué mencionar esa palabra, tu patrocinador solo está al inicio, o sea, solo está la primera semana o las primeras dos semanas, como estás inspirado, haz la famosa lista 300 o la famosa lista 100, la lista caliente y háblale a tío o sobrino que nunca has hablado con ellos, los llamas para saludarlos y hasta se extraña. ¿Por qué? ¿Se murió alguien? Te dicen, no tío, es que miren, que les quiero hablar del superproducto que estoy promocionando y entonces eso no funciona, no sirve. Eso no debes de hacerlo, pero eso es lo que te enseñan en los negocios tradicionales del multinivel, porque el multinivel también es un negocio tradicional si no lo haces correctamente. Ya vas a ver de qué estoy hablando. Con el tiempo, tu mismo patrocinador te puede decir que este es un negocio independiente y sientes que vas puesta arriba. ¿Qué significa? Te dejan solo. ¿Por qué? Ya tienes uno o dos meses, no compras nada, o sea, no estás recomprando, porque el negocio de los patrocinadores es que tú compres para ellos generar puntos y por los puntos le pagan cheques, etcétera, etcétera. Esa es una realidad que está pasando, ¿verdad? Te endeudas, te ayudan a sacar tarjetas de crédito, préstamos o lo que sea, y vende el carro, vende la casa, hipoteca no sé qué, empeña al oro, al perro, lo que sea, ¿para qué? Para poder comprar productos. Yo recuerdo que a mí me decían, yo prefiero no andar dinero en una bolsa, pero tener productos y no hay algo más alejado de la realidad que eso, porque tú no vas a ir a pagar con un producto el combustible de tu vehículo. Pero bueno, y miren, el multinivel no es malo, no es malo, es un buen negocio. Lo malo muchas veces es que la mayoría de los casos la metodología que enseñan o los famosos sistemas es obsoleta o funcionó hace 30 años y no es que más. Cuando nosotros entendemos eso, que el mercado ya cambió, la gente lo primero que hace cuando tú ofreces algo se meten a internet porque a mí me pasa, a mí me dicen, ya vi un par de videos en YouTube y quiero lo que usted ofrece, ya investigué en internet y me encanta lo que usted ofrece, cuánto vale y dónde lo compro, cómo me hace el envío, etc. Esas son las preguntas que me hacen. ¿Qué significa que la gente ya se dio cuenta de que todo está en línea? Aunque tú estés en un pueblo muy remoto, la gente ya lo sabe. Ahora bien, esto quiero que se lo graben en su mente, en su corazón. Tenemos que entender que no todas las personas van a querer lo que nosotros tenemos u ofrecemos. No es necesario pagar ningún precio para después ser millonario. Esa es la peor estupidez que yo puedo escuchar. No, no importa, aguanta hambre hoy, aguanta hambre mañana, no le des de comer a tus hijos, dales el superproducto que yo tengo, etc. Esa es la peor estupidez. ¿Por qué vas a pagar un precio? ¿Por qué vas a pagar un precio? Dime, si tú inviertes un negocio para perder, eso es el trabajo de los sistemas. Por eso es necesario que tú, más que nunca, entiendas que debes de tener un sistema que no te abra la mente, que te abra los bolsillos, porque tú no necesitas información en los cerebros. Claro, claro que sí necesitas, pero tú necesitas dinero para pagar tu cuenta. Y la inspiración, tú no puedes decir, ir a un supermercado y decirle, mire, vengo de un evento, vengo súper inspirado, denme mil lempiras en producto y le voy a dar una charla de lo que recibí. A la gente no le interesa eso. Tú debes de entender que es con dinero. Entonces, cuando tú tienes un sistema como el que tengo yo, que yo tengo prospectos que están entrando todos los días a mis listas y todos los días estoy teniendo ventas. O sea, yo estoy vendiendo, ni siquiera salgo de la casa, solo lo voy a poner a las diferentes empresas de transporte. La gente me deposita y me genera una cantidad muy bonita dentro de mi casa que paso todo el día con mi hija y con mi esposa. Almorzamos, etc. Miren, otra cosa, no debes de dejar ir a tu familia por perseguir un sueño. ¿Qué estupidez es esa? O sea, divorciate y seguí tu sueño y cuando te hagas millonario ella va a regresar. Por favor, por favor, eso no es, señores. Deja de comer por ir a un evento. O sea, a veces te dicen, el mejor evento es al que usted no va. O sea, si ustedes no sabían, los eventos ya tienen una estructura. Historia del invitado, testimonios, etcétera, etcétera. Todo, o sea, los eventos te van a enseñar siempre lo mismo. Porque los eventos no son para ti. Los eventos son para las personas que tú llevas para convencerlas. Y los metes en ese proceso. Entonces, cada mes o cada 15 días o cada semana ellos están inspirando. Entonces, eso impide ver que tú, aunque no estés teniendo resultados, vas a poder salirte de este sistema. Porque es un negocio para las personas que lo crean. Para que se forme una idea, yo puse anuncio en los periódicos. Repartí cualquier cantidad de volantes, encuestas, regalé producto. Como ahora te estoy yo que no lo estés haciendo. Bueno, hice todo lo que me dijeron que hiciese. Y lastimosamente llegué a alcanzar algunos resultados, pero era muy desgastante. Yo trabajaba 14, 15 horas. O sea, yo recuerdo que yo me iba a las 6 de la mañana y regresaba a las 9, 10 de la noche. Y así estuve. Y es mentira que es un negocio. Tú te vuelves un autoempleado. Un negocio es cuando tú no estás y te estás generando utilidades. Ese es un negocio. Pero los negocios multinivel, tú te vuelves un autoempleado. O sea, las empresas tienen distribuidores sin pagarles. Esa es una buena estrategia. Por eso en el correo yo te detallo que yo felicito mucho a los creadores de este sistema. Ahora bien, también debemos de entender qué es el nicho de mercado. O sea, yo te voy a enseñar a continuación qué es lo que debes de hacer para poder llegar a las personas que están buscando lo que tú estás ofreciendo. ¿Verdad? Entonces, dame un segundo. Ahora mismo te comparto la pantalla para que tú veas. Mira, acabo de crearte esta cuenta. Esta cuenta la hice solo para darte el ejemplo. En el pasado te enseñé cómo subir imágenes. Entonces, te voy a enseñar cómo subir una imagen en tus redes sociales. Subí un imagen o un video. Ya te había enseñado cómo se suben las imágenes. Está un poquito lento porque estoy grabando. Entonces, por eso que se me pone así. Entonces, se te viene a descargar. Te lo estaba explicando. Miren cuántas imágenes tengo. Vamos a buscar la imagen. Tal vez no la borré. Tal vez, ojalá que no la haya borrado. Dios mío. Ojalá que no la haya borrado. Está tardando en cargar un poquito. Bueno, yo creo que la borré. Pero, ah, aquí está. Miren. Esta fue la imagen que les hice. ¿Se acuerdan? En el video anterior. Entonces, tú la subes. Tú la subes. Y siempre tienes que darle un texto con un llamado a la acción. Comenta qué te parece. Qué opinas de la imagen. Entonces, cuando tú le dices a las personas que hagan una acción. Tú le puedes decir. Comenta. Etiqueta. Etiqueta. Comparte. Etcétera, etcétera. Entonces, tú le dices eso. Lo publicas. Ahora tienen esta opción de crear historia. Esto es nuevo. Eso lo acaban de actualizar. Se va la historia de este perfil. Que no es mío, obviamente. Y miren qué bonito. No hay competencia. Lo que existe es la incompetencia. Ever Tejada. Obviamente, para llegar a esto. Tú tienes que haberte hecho una sesión de fotos. O sea, es barato. Súper barato. Le dices a la chava que cuando te la vayan a enviar. O te la vayan a pasar por mail. Te la dejen con fondo transparente. Para que puedas hacer esto. En el video anterior. Te di la información. Ahora bien. Así comienzas a hacer el contenido. En el rubro que estés. Si tú estás en el rubro de bajar de peso. Pues entonces comienza a dar consejos. Relacionados con bajar de peso de una forma saludable. No compartas imagen de la empresa. Por favor. No compartas imágenes de la compañía. Porque a ti no te interesa posicionar la compañía. Te interesa posicionarte tú. Si tú te fijas. Yo hasta me hice un logo. Este logo me lo hice yo. Yo me hice este logo. ¿Por qué? Y me tomé. Tengo varias. Me he hecho varias sesiones de fotos. ¿Por qué cambio las fotos de vez en cuando? Ahora bien. Para continuar. Así le vas creando contenido. Ahora mira. Mira. Aquí viene lo poderoso de esto. Si tú te fijas en esta rayita. Le das un clic aquí. Y te da la parte de crear anuncios. Esto es extremadamente poderoso. Porque. Ya te voy a explicar. Esto es extremadamente poderoso. Estas son todas las cosas que yo veo. Mira. El fundacán. Tata. Chatea con nuestro equipo. Me estoy entrenando en Google AdWords. Para hacer campañas ahí. Etcétera. Etcétera. Hola Pati. Este es tu administrador de anuncios. Mira. Si tú te fijas. Estaba haciendo una prueba el otro día. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar. Si tú te fijas. Aquí te dice. Reconocimiento de marca. Aumenta el reconocimiento de tu marca. Llegando a las personas con más probabilidad. De interesarse en ella. Yo te aconsejo que. Entres acá. Hagas un clic acá. O que se alcance. El alcance es. Muestra tu anuncio a la mayor cantidad de personas posibles. Y después está esta opción. Tráfico. Esto ya es cuando tienes una página web. Esto es la interacción. Cuando tú quieres que una publicación la gente comente. Comparta. Para generarte likes. Instalaciones de las aplicaciones. Esto es cuando tú eres un desarrollador. Reproducciones de videos. Tú tienes un video que hiciste. Ya sea un video de que sales hablando de algo. Lo pudo subes aquí. Y le metes publicidad. Generación de clientes potenciales. Que las personas comenten. Lo que son. Lo que comenten la publicación. Y estos señores. Miren esto. Que poder. Conversión. Aquí es cuando tú estás haciendo productos de dropshipping. O tienes una tienda en Shopify. Para poder vender. Entonces haces las campañas acá. Si tienes un catálogo de productos. O quieres. Si tienes un negocio físico. Haces campañas. Para que las personas lo visiten. Dime. Si tú tienes un negocio físico. Haz esto. Y esto es equivalente a que tú repartas. Volantes de la calle. O hagas encuestas. Yo recuerdo que en una de las primeras campañas que yo hice. Ya por el 2016. Yo hice una campaña que llegó a 529 mil personas. Fueron más de 9200 prospectos que llegué a tener en 15 días. Imagínate que poderoso. Ahora bien. Vamos acá. Vamos a hacer esto. Dentro de conocimiento de marca. Cualquiera de las dos. Para efectos de ejercicio. La vamos a hacer un poquito rápido. Y entonces aquí le pones. Prueba 1. Te puedes poner prueba 1. Configurar cuenta publicitaria. Vamos a configurar la cuenta publicitaria. Aquí me dice que es en Empiras. Aquí te va a decir que metas tu tarjeta. Etcétera. Esto es cuando tú ya quieras hacer anuncios. Después mira. Te viene. Si tú te fijas aquí en la parte izquierda. Primero te dijo objetivo. Que es lo que escogiste. Entonces la cuenta publicitaria ya está creada. Después aquí te dice el conjunto de anuncios. Que es lo que tú quieres. Que la persona vea. Ahorita. Ok. Miren. Aquí viene el poder de esto. Aquí le puedes poner un nombre de anuncios. Puede ser Francisco Monazán. Yo estoy en Tegucigalpa. Ese es solo un nombre. Dirige anuncios a las personas que conocen tu negocio. Ahora bien. Si ustedes se fijan acá. Dice Honduras. Pero. A mí no me interesa llegar a todas las personas en Honduras. A mí me interesa. Póngale. Llegar a las personas en San Pedro Sula. San Pedro Sula. Quiero llegar también a las personas. En Comayagua. Comayagua. Si tú se fijas aquí. Ya me dice que voy a llegar a 1.300.000 personas. Y le voy a poner Francisco Monazán. Ahora miren qué poderoso. El mapa. A mí me ya va mostrando dónde va a andar mi campaña. Pero yo puedo agregarle. Que sea entre 17 a 40. O le puedo poner a 64 kilómetros. Miren. El radio se abre. Que significa que si 64 personas están cerca de donde vaya esa campaña. Lo más probable es que llegue publicidad orgánica. Aquí. Es donde yo. Quiero hacer bastante énfasis. Miren. A veces como nos dicen. Que le hablemos a todo lo que se mueva. Y no es cierto. Porque tú tienes que pensar. Tú tienes que crear. La imagen de tu cliente ideal. O sea. Cuál debería de ser tu cliente ideal. Es una persona de 25 a 35 años. Que trabaje. Que gane arriba de 20.000 empiras. Etcétera. Etcétera. Entonces. Vamos a hacer el ejercicio. Yo. Utilizo. Voy a utilizar el de 25 a 35 años. ¿Por qué? No me interesan todas las personas. Entonces. Si tú te fijas. Puede ser solo hombres. 410.000 personas. En Francisco Morazán. O. Solo mujeres. 420.000. Y si le pongo todos. Aquí va cambiando. 1.840.000 personas. Ahora. Idioma. Obviamente ya sabes español. Miren esto. Que poderoso. Ahora bien. Si tú estás en industria. De. Diabéticos. Por ejemplo. Entonces le ponen. Le pones diabéticos. Dietas para diabéticos. Si tú estás promocionando un producto para diabéticos. Entonces lo más probable es que tú uses esta opción. Y si quieres más sugerencias. Entonces. Mira. Observa. Mira que bonito. Solo le doy aquí donde dice sugerencias. Sustitutos del azúcar. Estevia. Con las personas que se cuidan el corazón. Y mira. Va subiendo. 110.000 personas. Imagínate esto. Llegar a 110.000 personas. Qué poderoso. Ahora bien. Aquí te dice que el alcance va a ser entre 280 personas y 170. Puedes guardar el público. O lo puedes dejar abierto. Aquí te dice que con 50 lempiras al día. Tú puedes poner ese anuncio. Pero te dice todo. No. Tú eres una persona así como era yo al inicio. Voy a ponerle 20 lempiras. Entonces. En. Con 20 lempiras. Tú no vas a gastar más de 140 lempiras a la semana. Y puedes llegar entre 190 a 910 personas. A la semana. O sea. Imagínate. Crear un anuncio. Que esté llegando a 900 personas a la semana. Que el 10% de esas personas. Te pregunten. O sea. Ya serían. 110 personas. De esas 110 personas. Que conviertas. Un 5%. Ya tienes fácil unos 5 o 10 clientes por semana. Imagínate que poderoso. Ah. Pero si vienes tú y le dices. No. Yo voy a ponerle 100. Mira como cambia. 380. 2.300. Igual. Si le ponemos por el 10%. Que es en promedio de las personas que convierte. Si tienes una página. Que tiene buen contenido. Entonces la probabilidad de conversión va a ser mayor. Ahora bien. Ahí. Ya lo dejas. Y tú aquí. Dice que poner en circulación. Mil conjuntos de anuncios a partir de hoy. O tú dices. Ok. No. Yo quiero dejarlo todo el mes. Por default. Facebook siempre te va a poner un mes. Del 23 al 31. Y ahí te dice. Que vas a gastar por 8 días. 100 lempiras diarios. 800. En realidad es poco. Para lo que puedes lograr. Tú ahí decides cuánto quieres invertir. Porque es tu negocio. Yo solamente te estoy dando las sugerencias. Esto de la puja. Es cuando tú le dices a Facebook. Ok. Yo quiero pagar esto. Quiero pagarte 30 centavos. Por cada impresión. O por cada persona. Que vea mi anuncio. O le dices. Tú puedes negociar con Facebook. Obviamente. Como tu cuenta publicitaria. Está en cero. Entonces. Ahorita no puedes negociar. Entonces le damos continuar. Y aquí comienza lo bueno. Miren. Aquí tú. Yo ayer hablaba con una persona. Que estoy asesorando. Que es parte del equipo. Que ayer tuvimos una. Estuvimos platicando. Entonces yo le decía a él. Mira. Antes de tú. Hacer una campaña. Primero debes. De. Saber que es lo que quieres publicar. Estos anuncios de Canva. Son poderosos. Miren. Después voy a hacerles un tutorial. Solo en Canva. Mire. Si tú quieres hacer una sola imagen. Entonces aquí te dice subir la imagen. Tú puedes subir. Vaya ponle. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a subir esto. Vamos a ver esto. Vamos a hacer una prueba. Está subiendo la imagen. Obviamente tarda un poquito. Puede subir una imagen. Puede subir un video. O puede subir una presentación con 10 imágenes. Mira. Y así se va a ver. Ah. Obviamente. Ok. Hay un error. Aquí no nos va. Aquí. Aquí. No es que hay un error. Aquí. Por ejemplo. Ustedes. A estas alturas. Que están viendo este entrenamiento. Ya debieron. Haber creado su página de Facebook. Porque. La publicidad. Solo se hace en páginas. Entonces. Por eso me está tirando este error. Tengo que crear una página en Facebook. Una vez. Si tienes sitio web. Le das acá. Y aquí pones el URL. Ahora bien. Aquí te aparece. Cómo se va a ver en el teléfono. Cómo se va a ver en la computadora. Cómo se va a ver en los artículos instantáneos. Los videos de streaming. En los videos sugeridos. Cómo se va a ver en Instagram. Entonces. Tú aquí vas viendo cómo es el anuncio. Entonces. Una vez que ya tienes la página. Obviamente. Aquí creas la página. Y si tienes cuenta en Instagram. Aquí también te aparece. Automáticamente. Se loguea. Con tu cuenta de Instagram. Y vas a estar haciendo publicidad. En Facebook. Y en Instagram. Ahora mira. Qué poderoso. Y una vez que ya tienes. Todos estos datos. Solo le das continuar. Obviamente. Aquí. No me va a dar continuar. Porque tengo que resolver. Ese problema. De. La. Página. De. La Fanta. Ahora bien. Qué te ha parecido. Este entrenamiento. Espero. Que haya sido. De mucha utilidad. Para ti. Por sobre todo. Si es necesario. Vuelve a verlo. Y si hay alguien. Y si quieres. Una. Que te asesore en algo. Pues solamente. Mándame. Un inbox. O un correo. Y yo con gusto. Pueda poder. Regalarte unos 30 minutos. De asesoría. Gracias. ¿Verdad? Soy Ebar Tejada. Que Dios te bendiga. Te veo. En el próximo. Entrenamiento. Estrella. O un atrás. No. 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 No.